Gente, cuando a ustedes, no sé si también les pasó, pero dijeron los de Fortnite que iban a sacar una versión Lego Lo primero que se me vino a la mente también es esto, y me hace gracia porque esto salió hace 9 meses O sea, cuando esto salió creo que ni siquiera habían anunciado Lo de... esta es la animación oficial, esto lo vi en TikTok, pero esta de aquí es la animación oficial Y este men lo hizo antes que lo anunciaban incluso, con el mapa original Yo no sé cómo hacen esto, la verdad Pero una versión así, por probar, por tiempo limitado, yo creo que a la larga lo van a terminar sacando esto de aquí Acuérdense de mis palabras, la gente, o sea, lo de Fortnite ya saben que Lego sirve Lo van a exprimir, pero como vaca, no sé si vieron ese clip de... Que puso D, donde había una vaca y un men sacando... y un men que era supuestamente, este... Cry, creo Y llevándose no sé cuánta leche y la vaca estaba totalmente flaquita Bueno, así va a ser, eh... Lego con... digo, Fortnite con Lego, literalmente No hay este... No veo por qué no lo haría, sinceramente No veo por qué no lo haría, sinceramente No veo por qué no lo haría, sinceramente No veo por qué no lo haría, sinceramente